Libertad de manifestación. Un tuit de Manel Márquez. Un saludo para este compañero catalán. En Estados Unidos, más de 100 estudiantes que protestaban por los crímenes de Israel en la Universidad de Colombia fueron detenidos por la policía. Ahora la solidaridad con Palestina se extiende a las universidades de Yale, Boston o Miami. Los jóvenes contra el genocidio en Gaza. Y ahí veíamos imágenes, no solamente de la represión, de los palos de la policía estadounidense a manifestantes solidarios, estudiantes, jóvenes, que están en las universidades, en tiendas de campaña, haciendo frente, protestando, sobre todo por la complicidad directa del gobierno de Estados Unidos en el genocidio, por el suministro de armas para el genocidio, etc. Bueno, veíamos incluso también la detención de un periodista de Fox, de un medio de derechas, solamente por meter su cámara ahí en el meollo, por grabar unas imágenes. Bueno, primero lo empujaron, lo tiraron al suelo y después se lo llevaron detenido. Libertad de prensa y libertad de manifestación. ¿Qué les parece? Eso que dicen que en Cuba no existe. Bueno, ahí está, mira, es que los ejemplos sobran. Esto es un ejemplo actual, fresquecito, de cuando a Estados Unidos no le conviene algo, pues remete a palo y a lo que sea contra los manifestantes pacíficos. Estos sí son manifestantes pacíficos, no lo del 11J en Cuba. Estos son manifestantes pacíficos estudiantes que están hartos, cansados de ver como un genocidio en las narices del mundo y que no se hace verdadera nada, empezando por el principal sostenedor de ese genocidio, que es el imperialismo de los Estados Unidos. Ve que no hace nada, su gobierno no hace nada, ni responde a los reclamos del pueblo, de gente que ya dice basta, basta, paren la guerra, basta de genocidio. Sin embargo, viene la policía antimotina, además, la policía antimotina remete contra los manifestantes. En tres ya importantes centros universitarios de los Estados Unidos está ocurriendo esto, aparte de las manifestaciones de pueblos, ya vienen de hace semanas, contra este crimen y este genocidio contra el pueblo palestino. Este crimen y genocidio apoyado por todos estos que dicen ser luchadores por la libertad en Cuba, Otaola, Habana de la Torre, el momotronco este... Sí, el momotonso. Sí, gente ya en estado de putrefacción. Eliezer Ávila. O sea, toda esta gente ultra que apoyan a Israel, apoyan el genocidio y que muestran el concepto de democracia, de libertad de manifestación, de libertad de prensa que tienen. Y que quieren para Cuba. Y que quieren para Cuba. Es una cosa de escándalo. Claro, ellos tienen que justificar los dineros, los dineros, pero hay que tener decencia, hay que tener dignidad, hay que tener moral, porque toda esta gente son unos inmorales, son una gente que están... Lo que les interesa es el dinero. El dinero es lo que ellos les mueven. Lo que les mueve. Pero hacen daño. Hacen daño y condicionan las mentas. Hay gente que le cree, los poquitos que le creen son multiplicadores también de la mentira y de la infamia, que transmite todas estas auras tiñosas, pero que realmente es una situación en la cual se puede ver quién dice la verdad, quién miente, quién manipula y quién responde a intereses ajenos, intereses geopolíticos, los intereses de Estados Unidos, en una palabra. Entonces, cuando estos hechos que nunca han sucedido en Cuba, que la policía, los antimotines, entren en un centro y que, bueno, represión, no lo siguiente, porque había... se habían las imágenes, no es que lo digamos nosotros, están las imágenes ahí. Bueno, eso no ha sucedido en Cuba, José. No, la invasión, la invasión de estallido social, ya es la justificación perfecta para que entre Estados Unidos y con la pretensión de imposible siempre, o hacer imposible, y se lo decimos de aquí, de doblegar a Cuba, derrotar la revolución cubana y restablecer su dominio neocolonial en Cuba. Ahora, ¿por qué no se castiga a Israel y sí a Cuba? Es el título de un artículo publicado en Cuba Información, en Cuba Debate y en otros medios que, bueno, pues animamos a las personas a que lo lean. Mark Van de Pite escribe ¿Dónde está la lógica? Cuba, un país que no hace daño a nadie, que envía más médicos a todo el mundo que la Organización Mundial de la Salud, ha sido duramente sancionado durante 60 años. En cambio, el estado de apartheid de Israel está perpetrando un genocidio ante nuestros ojos y no se le impone sanción alguna. Al contrario, recibe miles de millones de dólares en ayuda y muchísimo armamento. ¿Cuáles son las razones de este doble escándalo? Y entonces habla que, por un lado, se quiere castigar el ejemplo de Cuba y se quiere mantener a Israel como el gendarme de la región. Bueno, habla de los intereses geoestratégicos. Y concluye, a la luz de cómo tratan Estados Unidos, Europa, Israel y Cuba, esto, todo esto es una farsa. El llamado orden internacional basado en normas es una cortina de humo para ocultar la realidad, puros intereses económicos y geoestratégicos. Exacto, es lo que hemos venido analizando y exponiendo desde varios programas, de que todo es una gran hipocresía, no hay una verdadera preocupación, ninguna de las justificaciones que expone Estados Unidos, tiene justificación, son falsas, absolutamente falsas. Estados Unidos no tiene autoridad moral, pero para nada. Y también no tiene tampoco autoridad moral para darles consejo a Cuba, ni para hacer lo que hace. No tiene, no tiene, no hay legalmente, ellos saben y lo hacen ya con total impunidad, violan el derecho internacional, violan la Carta de las Naciones Unidas, o sea, pero ellos tienen un objetivo, están en decadencia y necesitan retomar el control hegemónico y político en América Latina y el Caribe, lo hemos dicho antes, para, primero, debilitar la presencia de China y Rusia, cortar la presencia de China y Rusia en la región, que tienen muy buenas relaciones, y se va incrementando esas buenas relaciones con países de la región, en primer lugar, Cuba, Venezuela, etc. Entonces, todo lo demás son palabrería, es falsedad, es hipocresía, es cinismo, cuando hablan de derechos humanos, cuando hablan de democracia, pues no, o sea, está claro, muy claro para la mayoría, de que todo eso son patrañas interesadas en mantener un dominio, un dominio hegemónico de la región. Bueno, entonces, uno dice, bueno, es que, ya digo, ejemplos sobran, uno dice, bueno, si es por esa regla de tres, vamos a decir, si esas justificaciones fueran válidas y fueran lógicas y fueran apegadas a derechos, ¿por qué no le imponen un bloqueo económico, financiero y comercial a alguna de las monarquías árabes? Si es si viola derechos humanos, según el criterio de Occidente, o la democracia, si es la democracia, ¿cuál es el sistema democrático de las monarquías árabes? ¿Cuál es el, y si hablamos de, bueno, por ejemplo, Laos o Vietnam, que tienen un solo partido, el partido comunista, Laos que tiene incluso la bandera, que tiene la, es comunista, ¿por qué no le ponen? Alguien, y eso lo dijo Atilio, un ejemplo que puso, yo lo traigo aquí, el gran Atilio Borón, Estados Unidos, Laos, puede tener el régimen que tenga, o el sistema que tenga, el que tiene, no hay, no hay ni una línea, nada, ni una opinión de ningún medio, sobre, sobre este país, ah, pero si eso mismo, el sistema que tiene, la OPSAC, lo toma, o lo intenta desarrollar, un país de América Latina y Caribe, ahí cambia todo, ahí cambia todo, que pase, que pase en otro sitio, da igual, yo estaba buscando, a ver, qué bloqueo, económico, financiero y comercial, le puso Estados Unidos, al régimen de la Pajey, en Sudáfrica, al contrario, lo apoyó, lo apoyó, hasta el final, entonces, esa es la gran hipocresía, lo que, lo que debiéramos, analizar, y pensar, o sea, basta de engaño, basta de mentira, basta de justificaciones espurias, entonces, estamos ante un, un sistema, imperialista, que pretende, ya el mundo, no es el mundo de, de cuando cayó, el campo socialista, y se desintegró, la Unión Soviética, de que salió un mundo unipolar, y pensaba que eso iba a ser eterno, no, ya el mundo, ya ha cambiado, y hay actores importantes, que dicen, hey, cuidado, aquí estoy yo, o sea, el mundo es, multipolar, eh, policéntrico, o sea, ya, ya es otro mundo, que se está escapando, de las manos, o del control, de Estados Unidos, por eso es su, eh, su actividad, de, ya, eh, demencial, de atacar a Cuba, y atacar a, y, y sostener a Israel, y, contrario a, a los pueblos, al sentimiento de los pueblos, y entonces, si los pueblos no hacen nada, de que democracia, no, no pueden influir, decisivamente, en, en un hecho como este, tan gravísimo, de que democracia estamos hablando, o hablan ellos, de que democracia.